¿Cómo les va? Buenas noches. Uh, me tocó la ruidosa. Hola. Estamos todos, lo que pasa es que somos muy cabezones, no entramos los tres. A más por vos. Claro. Vení acá al diómena. ¿Entrá el diómena al diómena? ¿Cómo andan? Olis, Mariana dice hola. No tenés que estar ahí parado. No, ni entramos los tres. Sí, ahí el patrio de ahí arriba, mirá. Mirá. Ya lo hicimos esto. Como en la época de pandemia. No, no la llamé. No la llamé. Lucas Chimeno se ha unido, mirá vos. Hola, primo. ¿Cómo andan, che? Bueno, escúcheme. Estamos... Vamos a hacer un vivo ahora con Julito Salazar. Así que... Nada. Y vamos a estar regalando unas entraditas para la Peña del Chimeno. Que es este sábado. Una púa de... Creo que es... Ah, de los chimeros. De los chimeros. No, no de los chimeros. Sí. Bueno, nada. Vamos a estar haciendo... Lo estamos esperando al Julito. Ahí nos vamos a dar una solicitud seguramente. ¿Quieres que vamos con el aire? Ya están imitando... Mucho resplandor, dice. Bajar el brillo. Apague la luz, dicen hijos de fruta. Pelados cabezas de rodillas. Che, siempre el mismo chiste. Pará, güey. Buenas, buenas. Lucas Chimeno. Hola, primo. ¿Cómo anda la banda? Buenas noches. Vamos. Bueno. Ah, el día está. Mira. Las chicas que... Acobate el flequillo, Richard. Bueno. La cosa es que nada. Vamos a hacer un vivo con el Julito Salazar. Lo estamos esperando al viejo este... Cuyano. El viejo Cuyano este. Y vamos a estar regalando unas entraditas. Recuerden que este sábado es la peña de los Chimeno. Los 25 años de los Chimeno. Vamos a estar festejando... Manso festejo en el estadio de Namaipú. Métanse ya a comprar las entradas. Yo sé lo que les digo. Advertimos. Se van a quedar sin entrada. Llega el sábado y... ¡Ay! Tiene una anticipada. Hasta el viernes son las anticipadas. Ya compramos las entradas, vamos a llegar doblados a casa. Y dice... ¡Mi amor! Estás haciendo lo mismo que te pasó el otro día. Eh... Paclo, hace la sirena. Dale Paclito, hacete una sirena. ¿Quién lo pide? A ver. Dale Paclo. Estefanía Lorenzo. . . ¿Para Teo Moisés? Se deja ya durmiendo... Chemenén, una entrada para acá, dale. Chemenén, una entrada, dice. ¿Cómo sería eso? Nada, está agarroneando, Pablo. Che, se las hicieron re bien el jueves pichando las entradas. ¿Cómo nos picharon las entradas? No, no, no la agarcaron mal. Che, no las vuelvan a hacer esas, no, no vale eso, eso no vale. Escuchen mañana, escuché mañana la radio. Ya estamos armando lo de mañana. Fabricio Morgani, están muy sobrios, dice. ¿Qué pasa, cachito? Qué grande, los chimangos. ¿A qué hora bajan lagartijas? No hablen huevadas, boludo. O sea que nosotros le hemos dado pie a todos para que todo el mundo hable huevadas. Yamila dice, Chemenos quieren entrada. Muy buenas muchachas de mañana. Encentrada.com están las anticipadas con descuento. Bueno, vamos. Vamos a invitar a, nos tienen que mandar la solicitud para sumarlos al vivo. Y bueno, nos tienen que contar una anécdota que tengan con nosotros o en las peñas o con algún, algo relacionado. Y bueno, ahí nosotros, el gran jurado, decide si sí o no. Decide si se ganaron la entrada o no. ¿Está bien, Percaro? Sí, por supuesto. ¿Quién es el, cómo se llama el que, el jurado o no, como es el otro? ¿Qué sé yo, boludo? No sé de qué estás hablando, Percaro. ¿El que habla de evolución? Claro, no, 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 el que dice sí. El que se casa, boludo. ¿Acepta por qué? Sí. No sé de qué es lo que estás hablando. No me sale, boludo. Bueno, a ver qué dicen. Los queremos conocer, por favor. ¿Quiere conocer, por favor? Vayan a la peña. Bueno, el sábado nos vemos, hermanos. Cántense la zamba que pedí. Ninguna anécdota ahí. Cántense la zamba que pedí el otro día. ¿Cuál es? La ferchaca. Ah, la de... No encuentro razón. Dale, vamos con eso. Vamos, un poquito con eso. ¿Un pedacito? Un pedacito. No encuentro razón que me haga más feliz que bailar y seguir bailando. Mi traje me espera, amigos de viajes y peñas. Mi traje me espera, amigos de viajes y peñas. ¿Vas a vueltas? ¿Vas a vueltas? ¿Vas a vueltas? No es bailar, no es bailar, no más. Es dejar que tu alma se escape al cielo como palomita en vuelo. Sentir que tu cuerpo se funde con tus sentimientos. ¿Vas a vueltas? Bueno, a ver, saquemos a alguien. Mándenos, mándenos alguna solicitud. A ver, César Moyano. A ver si es... A ver, César. Quiero ir a verlos hoy, tú no llamo. Va a ser un varón y una mujer, así que vamos. Atentos. Atentas. Aguante, Maipú. Salud. Ya se picó esto. No saben lo que hay que escuchar esto tan lejos. Alan y... Un abrazo, hermano. Imagina, ¿dónde andará esa alma? Bueno, a ver. Yo tengo una anécdota que contarles. Estrella. Bueno, manda solicitud, dale, y la contás. Bueno. Bueno, César no atendió. Ahora vamos con este. César no atendió. A ver. César, Ávaro. Cuenta regresiva. Perdería el presente. ¡Bam! ¿No sabés qué? Vamos a nombrar varios... Vamos a nombrar los... Barrios, vamos a nombrar lugares de Mendoza. A ver si... De la Valle. Bueno. Che, nadie va a salir, nadie quiere salir. Hacé. Mientras lo esperamos al... Olivo de Terrado, toque un peregrino. Ese es el jero, ¿verdad? Corazón chiquito, rojo, vivo, llevo. Ahí estábamos en la peña de los chimeros. La peña que hicimos en Turullán, en el Mercedino, el año pasado, en noviembre. Y que invitamos a los coplas. Entonces, ese que lo pidió ahí, Jerónimo, uno de los que nos estuvo colaborando con la peña muchísimo. Y estábamos tan ansiosos, todos fanáticos de los coplas. Y estábamos esperando que tocaran peregrinos. Entonces nos vacamos, nos vacamos. Nos disfrutamos una hora y media del show de ellos. Y ya viene peregrino. Y ya viene peregrino. Y nunca cantaron. Se tomaron el palo y no cantaron peregrinos. Nos quedamos con el cielo del mar de arriba. Y el sur cuando anochece. Para la lenta de las estrellas. Como el amor, como la lenta de... Vamos, sacamos al aire. En vivo a alguien. A ver, vamos. Escuchame. Qué onda, amigo, eh. Ya, esta es la cuarta vez. Estoy haciendo pizzas caseras y los escucho. Muy bien. A ver. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Muy bien. ¿Cómo te llamás? Carla. Carla. Pero tú, ¿cómo andas, Carlita? Bien, todo bien. No se acuerdan de mi cara. A ver. Sí. Pará, pará, pará. ¿Puedo adivinar o no? Adivina. ¿Puede ser que eras compañera de Emilia? Sí. Ahí está, bien. De nuestra hermana. De nuestra hermana. Exacto. Iba a la escuela con ustedes. Muy bien. Bueno, entonces, nada, te iba a decir que contaras una, si tenías alguna anécdota, algo que contar, algo referido a los chimenos, alguna peña o algo que... Sí, y cantamos en la escuela. Canté con ustedes en la escuela. ¡Cállate! ¿Cuándo? 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 Sí, cuando éramos chicos, la de los 60 granaderos cantamos, de acuerdo. ¿Cuándo? 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 25 años, más o menos. No hace falta que lo digamos. Muchos crachos. Bueno, Carlita. Bueno, Carlita, te vamos a regalar una entrada para que vaya a la peña. ¿Querés ir? ¿Podés ir este sábado? ¿Querés? Tengo, tengo ya la entrada. Diga contables. Bueno, listo, entonces no te regalamos nada. La donás, la donás. Escuchame. La donás. Muy bien. Bueno, escuchame, Carlita. Entonces, el sábado cuando te des la peña, buscanos a algunos de nosotros y le regalemos una cerveza, un miné, un alcalde. Bueno, los busco, los busco. Un agua favorizada, claro. Una soda caliente, por lo menos, algo. Qué rico, bueno. Qué rico, bueno. Bueno, dale, Carla. Ahí los buscaré. Nos vemos el sábado, entonces. Nos vemos. Bueno, adiós. Esto es como las parejas cuando se van a dormir con novio nuevo esto. Cortá vos. Ah, bueno, cortá vos. Cortá vos, cortá vos. Nos vemos el sábado. Sí, cómo va, sí. Qué largo. Tiempo, por todo. Y ya, a ver que tenía una anécdota, dice. ¿Cuál es la que tenía la anécdota? Tres. Estrella, a ver, vamos con la estrella. Y voy a regalar cerveza, ¿eh? ¿Qué voy a regalar cerveza, dice? Sí, pero a Carla, huevo, ¿por qué? Porque donó su entrada. ¡Hola! ¡Hola! Escuchame, no puedes empezar un vivo, así ya riéndote. Divino, yo me río con ustedes, los adoro, los amo, los sigo. Muchas gracias a nuestras caras. Sí, me hacen reír sus caras. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Los adoro. Los adoro. Escuchame, estrella. ¿Vos tenés alguna anécdota o algo que contar? O por ahí mandarlo al frente a Paclo, a Pío, como si era algo. ¡Algo! A los tres, a los tres. A ver. No, no. Guarda con lo que decís, porque están nuestras parejas escuchando. Guarda. No, pero ellas no son celosas. Son muy buenas chicas, no. No, no, tengo una anécdota estúpida mía, porque fui a una peña de ustedes allá en la Algarrobal, en la calle Quintana, creo que era. Allá entre medio de las vacas, me fui toda luqueada, llegamos en remis hasta allá adentro, tacos en medio de la caca. Pero no era, a ver, para grabar. Era un rodeo, cuyano. No, no. No era una peña nuestra, actuamos en una peña. Claro, fue tremendo eso, todas bonitas, yo y mi amiga. Después llegamos en el taxi, cuando nos fuimos, quedamos las dos solas con el marido de ella, hasta las cuatro de la mañana, que un taxi no nos venía a buscar, caminando entre nuestros corrales. No, no, decían yo. No tengo ni idea lo que fue eso. Y tengo una foto con ustedes, yo soy la del bastón, a donde lo sigo con el bastón. Renga, renga, pero vengo. Bueno, Estrellita, ¿vas a la peña este sábado? Sí, vamos en patota. Mi hermana, las hermanitas Lucero, mis dos amigas y una sobrina que cumple años, Cintia, para ella necesito una entrada, porque yo ya las tengo, todas tenemos, solo ella nos falta. Bueno, mandanos un mensajito al privado, de acá de los Chimeno Oficial, mandanos un mensajito con tu nombre completo, tu DNI, tu número, tu... Mi marido, mi marido. ¿Cuánto calzar? Y bueno, ¿qué aumento tienen los lentes? ¿Dejar todos tus datos ahí? Mira, yo a mi bastón le voy a poner luces, cuando usted esté encantando, yo voy a levantar el bastón con las luces. Dale, dale, dale. Me juro, ¿eh? Me juro, yo ya me he programado para ustedes, ¿eh? Bueno, te mandamos un besote, Estrella. Dale, besos grandes y éxitos muchos, y que sigan por muchos años más. Bueno, dale, un besote a ustedes. Dale, chao. Chao. Qué lindo. Bueno, a ver, a ver si lo... Sí, muy bien. Qué bonita, bonita anécdota. Tiene que haber pensado la gente. Mirá. Están sin alabes. Mandá la solicitud, viejo. Julito Salazar. Viejo cubiano. Pero es que este Julito, ¿sabés qué? Este... Me parece que no sabe manejar el teléfono. Este Julito tiene menos internet que nosotros. Que yo en la pandemia, vos. A ver. Hice un video, tenía un... Pagaba un internet de un mera y medio, mamá. No se veía un pedo. A ver, Julito. Dejá, ya te buscamos nosotros. No se puede. No se puede. Sí, sí, después, mirá, añadir. Un comentario. Un comentario. Julito. Abajito tenés, debes tener como un... Televisorecín. No. A ver. Acá está. Oh, cabezón, querido. ¿Cómo andás? Me gusta cómo habla el Julito. Lo queremos un montón. ¿Ves? Vamos a escuchar hablar. Andá un callejeando. Sí. Ahí está. Ahí está. ¿Qué haces? Estaba perdido en serio. Como un perro que no ha regalado grande. No entendía nada. ¿Cómo andás, Julito? Toqué una camarita ahí y dice... ¿Quieres salir con los vagos? Y le puse sí. Y ahí dijo usted, aceptá. Y yo, estamos de 10. ¿Cómo andás, viejo cuyano? Me llegó esto. Ahora los veo. Ah, chico. ¿Cómo andás, viejo hermoso? Después de esto, viene la incontinencia. Después te enviás solo y después empezás a tener otras cuestiones de sentido. Sí, pero bueno. Vamos bien. O sea, quiero decir que vamos con las cuestiones cronológicas. Bueno, escúchame. ¿Vos sos, Julito Salazar, de algarroba.com? Nos vamos a ver el sábado, hermano. Vamos a estar el sábado en los 25 años de los chimenos. Bueno, pará. Qué lindo, qué alegro, qué alegro. Nosotros, esa es una de las gustadas que nos vamos a pegar, compadre. Están compartiendo una vez más ese año, porque la verdad que hemos compartido muchísimas veces con los algarroba. Bueno, y nos hemos invitado, así que una vez más, pero esta vez en una ocasión especial, en los 25 años nuestros, Julito. Y nosotros te queremos recibir con una tonada, compadre. ¿Me permitís que te cantemos una? Dale, dale, hermanito, por favor. Pa. Con rasguidos de guitarra, despertés a madrugada. Con rasguidos de guitarra, despertés a madrugada. De seguro eran tonadas. Yo pensé, como les digo, son los cantores amigos que llegan detrás. Que lindo, compadre, se escucha el trinar. Que lindo, comadre, da gusto escuchar. Dos voces segundas de pronto entonar. Que lindo, compadre, que gran despertar. Amigo, Julito, viva, la tonada es para usted. Amigo, Julito, viva, la tonada es para usted. Que lindo, compadre, sepa bien que son amigos los que se le han dedicado. Y llevan dentro del alma la amistad que le han brindado. Que lindo, compadre, se escucha el trinar. Que lindo, comadre, da gusto escuchar. Dos voces seguras de pronto entonar. Que lindo, Julito, que gran despertar. ¡Bravo, hermano! ¿Pago el cogollo entonces el sábado? ¿Sábado hay cantina ahí? ¿Hay cantina toda en el arena o no? No creo, no creo que haya nada para tomar ahí la peña de los chimenos. No creo, hermano. Pero bueno, cualquier cosa vamos a comprar enfrente. Sabes que de verdad que estamos recontentos con los muchachos de poder ir, de poder compartir la peña, poder estar con la familia. Porque yo decía en el video que le mandé los otros días, de que es una familia. La marca chimeno ya es una familia que sube al escenario. Tienen el privilegio ustedes de subir, pero también me gusta cuando la presentan a la Fer, cuando presentan a tu viejo, a tu mamá, a tu papá. Se siente, se transmite el mensaje que sin querer surge, espontáneo. O sea, de transmitir eso que viven ustedes en la casa, porque también hemos compartido algunos yogures con cereales ahí en la casa. Y lo mismo que se vive en el escenario, se vive en la casa, se vive en la juntada. Y está bueno que el público sea parte, como esta señora que salió recién ahí en el video. Somos todos parte del espectáculo. Creo que eso es lo que venimos tratando de reflejar en los artistas cuyanos de un tiempo a esta parte. De llevar lo que surge espontáneamente en el living, en el parral, en el patio de la casa, llevarlo al escenario. Y que somos todos parte del espectáculo. El público tiene que saber que de estos 25 años de los chimenos, ellos son uno de los engranajes, o si no, el más importante de estos 25 años. Entonces, la gente va dispuesta a eso, porque se siente. Nosotros vamos, sí, ensayados, con una producción, con la prueba de sonido, con todo el profesionalismo con el que se trabaja, pero a la vez sentimos que vamos a una falla, un cumpleaños de unos amigos. Entonces, se tiene un paralelismo adentro. Viste, decir, che, tengo que elaborarme, tengo que cuidar la garganta el viernes, del jueves, de, bueno, uno come tanta harina, viste, salí al coche un poco para bajar la guata, pero vas el sábado y la aplicás más allá, y decís, bueno, listo. Me parece que... Bueno, gracias, hermano. Gracias. Ahora más linda, y tal cual. A mí también me preguntaban otra vuelta, ¿qué es la peña, viste? Y la peña es eso, justamente, es familiaridad, es amistad, y todos los que van, uno presiente, uno siente que todos los que van son artistas, viste, los que van a bailar, los que van a sentarse a aplaudir, a cantar, todo el mundo se siente parte, justamente eso mismo que decís vos, Julio. Se siente protagonista. Nos sentimos todos protagonistas. Sí, sí, tal cual. Bueno, Julio, es así, compadre. Ojo, pero pará. ¿Sabés qué? No es fácil lograrlo. No es fácil lograrlo. Y eso está bueno. Ahí es donde hay que sentirse orgulloso, y donde hay que sentirse... No, no caer en la soberbia, que de hecho es que eso es lo que ustedes transmiten a la gente, que existe esa humildad, y ese contacto con el público, donde el público se siente protagonista, y es genial. Entonces hay que disfrutarlo, déjense mimar, déjense querer, déjense abrazar por la gente, abucharnos ahí todos, y después vamos a pachangar. ¿Hay pachang en el final o no? ¿Qué hay? ¿Hay desayuno? ¿Qué hay el otro día? Hay de todo, hermano. Tortita raspada con un hierbiadito. ¿Qué es? Un desayuno. ¿A qué hora hay que dejar el salón? A las 5 o las 6. Hagamos un desayuno ahí. Por ahí más o menos. Lo estamos planeando, Julito, lo estamos planeando. Vos quedés tranquilo, hermano. Escuchame, recién por ahí había un mensaje y dice, el Clark Kent Cullano, el Julito Salazar. Me estoy impactando un poco, Julio, pero le vamos a poner una. Le vamos a poner otra. Bueno, escuchame, Julio, agarrate de ahí. Soy como el Clark Kent, el que mueve de pobrecito, de la cabeza para arriba, nomás para abajo, te echo bosta. ¿Recordás? Un Superman que es tú, el postre, el Superman primero, de todo. Sería bueno llamarle Superman primero. El Superman primero se cayó de un caballo, creo, pobrecito. y ese soy, diría yo. Escuchame, bro. La verdad, estirá un poco, estirá un poco la mano para alguno de los lados ahí, seguramente debes tener alguna compañera ahí. Un encordado. Algún encordado, huevón. ¡Oh! ¿Ese? Te amamos. Por eso te amamos, hermano. Por eso te amamos. A ver qué sale, Che. Un feacito. Venía ligero. Viste que a mí, mi abuela mendocina, me decía, vaya, vaya, traiga algo, corra. Decía siempre al final, lo que te pedía que hiciera, te decía, corra. ¿Viste? No, decía, el tele era que vos tenías que ir y levantarle el volumen con la perilla o cambiarle los dos canales. Acá en San Luis se veía el canal 13 de San Luis y el canal 7 de Mendoza y de noche se veía el canal 9 de Mendoza. Entonces vos tenías tres canales y te decía, viste, cambia el tele que va a empezar el noticioso, corra. No sé. Entonces venía. A ver. Yo comencé, corra y al finé. No, no. ¿Qué canto? Tonada, chacarrera, samba, cueca, ¿qué quieres que cante? No sé cómo llegará, si llega con delay, pero... yo no canto por vos, te canta la samba. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. yo no canto por vos, te canta la samba. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Sandita canta, y no me esperes más. Tienes que pensar que si no volvió, porque ya te olvidó. Percuma esa flor, que se marchitó, que se marchitó. ¡Gracias, hermano! ¡Qué cantor! ¿Sabes qué? ¡Qué cantor! Gracias, Julio. Hermano, eso es... Les quiero contar algo, yo recontra mil bonito, nos llamaron, de la Universidad Nacional de San Luis, este viernes 21, llega a San Luis el Pepe Mujica, ese gran pensador, presidente latinoamericano, un pensador contemporáneo, es uno de los engranajes de la filosofía mundial, vamos a llamarle así, de mi parte, y vamos a estar cantando para él unas canciones con los muchachos, así que estamos muy contentos, haciendo los premios para ir a los peños. Así que... El peño con el Pepe Mujica, y el sábado con los chimenos. De un pensador a los chimenos, del cielo al infierno. Yo le llamaría, Paco, yo le llamaría de un pensador a un tomador. Bueno. Mucha dor. Claro, va a estar felindo, o sería de un pensador a una gran familia. Así le podemos llamar. Sí, más. Gracias, Juan. Bueno, gracias, Julito. No te queremos robar más tiempo, compadre. Te voy a decir lo que te hemos dicho absolutamente siempre que te hemos visto. Que te queremos un montón, te adoramos, Julito. Vos ya no... Te amigamos, Julio. Vos ya no pertenecés más a vos, vos pertenecés a la gente. La gente te adora, Julio, adora a los algarrobas. Nosotros adoramos y admiramos a los algarrobas. Como todos. Hemos aprendido mucho de ellos. Todo el mundo ha sido unos referentes para todos. Nosotros ya éramos chiquititos y escuchamos a los algarrobas. Y han tocado a los algarrobas. Y han tocado a los algarrobas, huevón. Y de ahí, bueno, nada. Y ahí hemos aprendido. Ah, me parece que hemos aprendido la parte mala de los algarrobas. Claro. Esa parte. Siempre es la más fácil, ¿viste? Viejo. Ustedes son como las vizcachas al lado de la ruta. Están bastante tiroteadas también. No se ven. Le pone tiza. Escuchá, Ricardo le pone tiza. Éramos chiquititos. Escuchábamos algarrobas. Ricardo, no sé, te anotaron tarde tus viejos. Ustedes vivían allá, no sé, en tres años. Te llevaron a anotar tarde. Porque... Sí. Y el Paclo, no sé, el único ahí es como que está siempre en escabeche el Paclo. No sé, parece... Igual... Sí, pero no se va a la foto con tanto filtro que el otro día parecía que tenías cuatro años en la foto. Parecía, no sé, aflojó el filtro, Paclo. Vos sabés que trabaja en un lubricentro, Paclo. Así que también que la afloja el filtro, ¿viste? Ahí tiene... Tengo filtro, tengo filtro. Sí, subí una foto parecía que iba al jardín. O sea, ya está, aflojado. Tampoco está. Gracias, Julio. Un beso. Te mandamos un abrazo grande. Nos vemos el sábado, compadre. Vamos a... Seguramente... Seguramente vamos a cantar algo. ¿Ah? Claro. No sé si vamos a... Pero tomar, seguro. Y vamos a bailar y abrazarnos con la gente y con todos los artistas. Y que está buenísima la grilla que han armado y agradecerles públicamente por la invitación, muchachos. Así que vamos a estar juntos ahí el sábado tempranito. Vamos a probar sonido. Descansamos un rato y nos vemos la noche. Y les ponemos como somos Matrac. Gracias, compadre. Gracias a vos. Gracias a todos tus compañeros, los Algarroba. Todos tenemos una buena relación con todos. Siempre nos han atendido muy bien cuando hemos ido a San Luis. Son buenos... Anfitriones. Y bueno, y ustedes... Pero ya son parte de todo, hermano. Así que... Gracias, compadre. Le recordamos a la gente algarroba.com Este sábado en la Peña de los Chimenos festejando los 25 años. También van a estar los trovadores de Cuyo, la Briegos, van a estar los Cumpas, van a estar la Doble, las Cuyanas, Julito. Escuchan ahí con las Navarro, la Mabel Quiroga, las Sele Fredes, va a estar el Pascual Recavarne en la conducción ahí. Escuchame, ¿qué más querés, Julito? No, ya está. Tiene que haber una venta de alical y de guasal en la puerta para... O menos... O menos... Y nos reliberan de esas cosas que te dan cuando vas a los casamientos ahora, ¿viste? No sé, no tengo gente mía que se case, boludo. Sí. Bueno, hermano. Por ahí le meta a algún viejo, ¿no? Te mandamos un cariño grande, compadre. Te queremos, viejo. Chao, papá. Cuídense mucho. Nos vemos en favor. Abrazo. Bueno, cortás, Julito. Cortá vos, yo no sé ni cómo mierda se corta acá. Cortá vos, Julito. No, así hasta que se apague el teléfono si uno se corta. ¿Cómo se corta? Chao. Por ahí hay un mensaje que decía el Clark Kent y el Vinsel. No decía. Vin Diesel, boludo. Vin Diesel, cuyano. Un Adrián dijo Aquaman, el Maldonado y Vin Diesel. Escuché. Escuché. Llega el de la película. Tiene un audio pero no lo puedo cortar. Pará. Salíte, salíte. Julito, me parece. Salíte que nos estamos riendo vos, güey. Julito me parece que ha tapado la cámara. Hola. Ahí está, güey. Hola, Julio. ¿Cómo estás? ¡Ey! ¿Qué tal? Salen un olor a peperina por el teléfono, güey. El viejo es chunca. Salíte, salíte como si te saliera de Instagram. Dale para atrás. ¿Cuánto? Apertá uno de los tres de abajo y se va a salir. Abandonar. Dice, chau. Chau. Qué bonito. Qué hermoso. Recuerden que somos somos fanáticos. Fanáticos, lo queremos mucho. Julio es un prócero del canto, ¿viste? Creo que todo el mundo siente y piensa lo mismo, ¿no? Un distinto, una persona divina, aparte que un terrible artista, un ángel. Bueno, escúchenme. Vamos con una entrada más. Regalamos una entrada más. Vamos, bueno. Bien, mándenos solicitud. Entonces mañana, ¿qué dices? Mándenos solicitud ahí. Entonces mañana nos juntamos. Bueno, sí. Bueno, bueno. Ahora sí me ha perdido que chupete. Bueno, escúchenme. Mándenos solicitud acá, sacamos a una persona más. Ahí en vivo. Pero tiene que contar algo copado. Que nos ríamos, pues. Si no... No tenemos que reírse. Esa es la idea. A ver. Vamos, vamos. Mánden, manden. A ver, vamos a ver esto. Tan, tan, tan. La recién la de la vaca. No, muy bueno. Y se taco en medio del corral. Claro. Era un... Sorriéndose. Una parte campero era. A ver. Buenas. ¿Aló? No vuelta a la cámara. Está apuntando para el techo. Tiene el teléfono en la... Sí, sí, sí. ¿Aló? ¡Hola, mi hermano! Genio. ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo estás? ¿Me agarraron en la cocina? Se te corta, se te corta. A ver. Buscándolo, voy a enseñar. Salí para afuera. No me van a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo estás, hermano? ¿Vas el sábado para la peña? No, no te voy a enseñar. Está. Es que para el campo no llega. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? En San Carlos. ¡Wow! Bueno, hermano. Hemos ido seguido en este último tiempo. Escuchame. No estamos por cambiar el DNI, no estamos por poner alguna dirección de allá. Vamos casi todos los fines de semana para San Carlos. Qué lindo, qué lindo, San Carlos. Qué lindo, hermano. Lindo, hermoso lugar donde has nacido. O donde vivís, hermano. No, hermoso, imagínate. Pasaron horas de agua, imagínate. ¿Qué pasó, pariente? Todavía es invierno. Los cuatro tiempos, los cuatro temporales, los tenemos acá, nada más. Acá en San Carlos están. A la mañana un hielo, a la tarde, al mediodía hermoso, a la tarde otoño y a la noche vuelo el invierno. Y vos lo has dicho. Y mirá. Y mirá cómo pasa. Un relincho. Cuarto, te mirá. Es una bodega mía. No le puedo decir qué marca, pero es mía. Escuchame, bodega tuya. ¿Vas a venir el sábado a la peña? Obvio. Obvio. Ya tengo una, necesito la otra. Bien. Escuchame, ¿ese vinito es tuyo, decís vos? Sí. Te va a salir carísimo. No hay agua. Pero claro, claro. Vamos a escambalaches. Pero pará, vos tenés dos y somos tres. ¿Cómo hacemos? Porque tres por dos, seis. Una cajita está muy bien, hermano, no pasa nada. Capaz que aparece otra, era. Bueno, escuchame, bueno, escuchame, hermano, nunca te pregunté tu nombre. ¿Cómo es tu nombre? No se escucha. Dejá los vinos, se emborrachó el teléfono. Se emborrachó el internet. Bueno, no, se corta. ¿Sabés cómo se va a llamar? Debe ser donesto. El abuelo, nuestro abuelo Juan, cuando no se sabía el nombre de una persona, decía, este se llama este. Dale, hermano, nos vemos el sábado. ¿Querés? No sé si me estará escuchando. Se corta, se corta. Ya te encanta decir el nombre. Bueno, mirá, si estás escuchando, mandanos un mensaje al privado del Instagram de los chimenos y decir que sos el ganador, dejá tu nombre, tu DNI, y un teléfono y ya nos vamos a comunicar con vos y te vamos a decir cómo hacer para retirar tu entrada, ¿sí? Seguramente la retirás ahí por la taquilla cuando vengas el sábado. ¿Nos escuchaste? Bueno. Y cuando llegué con la caja de vino buscame a mí. Yo después de la ver a los chicos. Un abrazo, hermano. Se corta, che. Bueno, bueno, cortá, cuyano, cortá. Dale, hermano, son mil gracias. Cortá, hermano, cortá. Chao, papi. Creo que dijo gracias. Hay un temporal de piedra y viento, dice. ok, ok. Bueno, che, nada, recuerden, recuerden, toquen un temita para pasar el momento. Bueno, vamos un temita más. A ver, ¿quién más está conectado? Tengo una acá. Bueno, no, 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 no tenemos más entrada para regalar, pero, pero, bolsa, que va alguien al aire, hermano. Acá está. Bueno, no tenemos. Vamos a caer, vamos a caer. Entrás no hay más. Está como en julio, no sabe cortarse. A ver, ta-tan-ta-tan. ¡Hola, chilenitos! ¿Cómo estáis? ¿Cómo están? Todo bien. ¿Cómo es tu nombre? Bien, ansiosa, para que llegue este sábado. Bueno, ¿cómo te llamás? Marcela. Bueno, Marte, ¿de dónde son? De Godoy Cruz. Muy bien. Bueno, ¿vas el sábado entonces? ¿Te esperamos allá? Sí, pero tengo un pedido para hacerle. ¡No! Mira, 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 No tengo niñera para él, ni para ella. ¿Te puedo contar algo? ¿Te puedo contar algo? Dale, dale. Un 25 de mayo, en la Plaza Godoy Cruz, tocaron ustedes hace cuatro años, más o menos, mi hija bailaba folclore, y cuando bajó el escenario, suben ustedes, yo los dejo en la plaza sentado, y justo empiezan a tocar ustedes, y yo salgo corriendo y pierdo a mis hijos, por ir a grabar toda el recital de ustedes, estuve como dos horas y media después buscándolos. Caso, fue todo por ustedes. Tengo todo ese recital, mini recital, guardado en una compu. Bueno, algún día nos lo tendría que pasar, ¿lo podríamos ver? Sí, obvio, obvio. Lo único que no grabé fue mi sufrimiento. Claro, escuchá. Atención, pido señores, voy a empezar a cantar, Es que quiero preguntar, por si alguien la ha conocido, la pena que yo he perdido, y no la puedo encontrar, es una chica sin par, de mirada que fascina, y para ser más simila, tiene en la cara un lunar. Acá está el lunar, mira. Bueno, escuchame, Marce, bueno, espero que hayas conseguido, niñera, entonces, para el sábado. No seas malo. Yo quiero ir. Yo quiero ir. Bueno, escúchame, ¿cómo es el nombre? Astor. Astor, qué grande persona, bueno. Astor, a ver, mostrame, pasame con Astor. Astor, ¿cómo estás? Qué lindo que te has pintado el pelo, lo que es tener pelo, hermano, mirá vos. Yo me hubiera hecho lo mismo, te lo juro. Bueno. ¿Te falló el peluquero, Ricardo? La barba me voy a tener que, me dejó un poco de barba. Descolorá tela, te va a ver re lindo. Escúchame, te voy a, en vez de champú, usó quitasarro, escuchame. Te voy a ser sincero, ¿por qué me dejó la barba? Dice que Dios le da a algunos más, y a otros menos. A tu hermano le dio demasiado pelo, y a vos poco, pero vos tal vez más talento que al otro. Este tiene mucho y poco. Este tiene mucho y mucho. Este tiene mucho y mucho. lo que pasa es que al pío todavía lo tiene, al otro se le cayó la cara, al Ricardo. Se le estiró la frente. La otra vez, te cuento, te cuento, la otra vez me caí de espalda y me pegué en la frente, para que te den una idea. bueno, escuchame Astor. Te has ganado una entrada para la peña de los chimenos. ¡Ahí va! Invitado, invitado especial, invitado especial de los chimenos. mi ojito, y yo, pasamos de ser pan, no. Por allá, seguramente nosotros salimos siempre ahí a compartir, como hemos hecho siempre. tenemos muchas fotos con ustedes. Así que este sábado vamos a ir a sacarnos la de los 25 años. Yo me acuerdo cuando lo vamos a ir. No me cabe duda que lo vamos a conocer, Astor. Algo me dice que... con tu pelo, seguro. Está, mira, lo ubico ahí, ahí nomás lo voy a ubicar. Claro, desde el escenario nomás. Ahí arriba está. Bueno, le mandamos un besote grande. Nos esperamos el sábado, ¿eh? Chimeno, nos damos, gracias. Bueno, Allá vos, familia. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, nos fuimos. Nos fuimos, nos fuimos. Le damos un poquito de genio. Saludos desde Luján, saludos para Luján. De todo, el Valle Duco de Tunuyán, de Tupungato, de San Luis. Están regalando el traje, tengo un quichu con pileta para ofrecer. Bueno, bueno, al privado, al privado. Pelado, se ve más lindo, che. La vino y reinadas, son bonitos. Pelado se ve más lindo, chau, es lindo. Lo bautizaron con agua herviendo el Ricardo, el Tevi, hijo de él. Tevi, ya te voy a ganar a vos. El Tevi, este Tevi Baeza, es de San Luis, de Tunuyán, él arregla bombos, pero no saben lo bien que arreglan los bombos y las ganas que tiene de arreglarlo. Hace como tres meses atrás que le vengo diciendo que tengo el bombo roto y no me lo quiere arreglar. Tevi. Es más, se ha roto el cuero, te aviso. Para el sábado estamos... Es más, el sábado... Este es el bombo, Tevi, porque no tenemos bombo. Tevi viene a tocar con la doble, así que Tevi, llegás temprano que... Mamá, ¿sí? Sí, tenés que tocar con... Qué juntadera. Está en la sal gruesa, está en todos los sables. Bueno, gracias, la canto con mi papá, a la luna me imagino. Bonita. Bueno, a ver, Piro, atrás mueve las manos por lo menos. Pablo, atrás mueve las manos por lo menos. A ver, a ver, se ha unido, se ha unido, se ha unido, se ha unido. Bueno, che, nos vamos. Recuerden, acá desde... Acá desde el zapateo en cámara lenta de la Villa 25 de San Rafael. Hola Villa 25, bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos San Rafael. Mandarle el saludo al Juan y por favor, los ama y quiere salir doblado de la fecha. ¿Por qué quiere salir todo doblado de la fecha? No tiene necesidad. Bueno, che, le mandamos un cariño grande a todos, mañana hacemos el último vivo antes de la fecha, así que mañana vamos a estar regalando las últimas entraditas, igual síganos en las redes porque también en las redes estamos haciendo algún sorteito, mañana en las 100.9 vamos a estar también, vamos a estar regalando en radio. Somos como Papá Noel, regalamos, pa, pa. Bueno, en realidad somos los Reyes Magos, yo soy, Melchor, Gaspar, y, entonces, nada, salperamos, podemos seguir su entrada por tuentrada.com, sería la forma más fácil, desde el teléfono, lo sé, ta, 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 tres pasos simples, tuentrada.com, es simple, si está, si vivís acá en Mendoza, cerca, Guaymayén, Godoy Cruz, Las Heras, Ciudad de Mendoza, te acercás a Maxi Bol, que está en calle San Martín y Las Heras, ahí la podés comprar, si vivís en Maipú, en Luján, te podés acercar a la Arena Maipú, en la boletería de la arena, también la pueden conseguir, pero la parte más fácil es esto, entrada.com, pa, 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 ahí compras cinco o seis entradas de a una, aunque vayas solo, ¿entendés? Te compras cinco o seis como para colaborar con la causa. ¡Me aburro! Y nos vemos el sábado. ¡Adiós! A ver, para, 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 último momento. Bueno, ahora, bueno, nada, nos vemos el sábado. Ta. Chao. Saludos para Elba. No, no, no. Elba. Ya, 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 ya.